No es que ellos se aislan. No, no, en este caso no estamos hablando de personas que tengan síntomas ni nada por el estilo. Gente que regresó de Brasil, de Estados Unidos, de Europa, de donde sea. Pero están siendo controlados, Gustavo. Están cumpliendo con la cuarentena, no sé si tienen un policía en la puerta de la casa, no lo creo. Pero tienen un seguimiento. Sí, sí, ya sé, pero cuando pasen los 14 días, recién pueden salir. Sí, porque si salen hoy y pasado mañana tienen síntomas de la enfermedad, van a encontrar un sinfín de vecinos que van a decir, esta persona que está enferma anduvo paseando y haciendo compras por algún lado. Entonces, cumplan los 14 días después de regresar al país y después salen. Entiendo, necesitan salir a hacer las compras para la alimentación y demás. Además, imagino que tendrán vecinos, imagino que tendrán algún familiar que puede hacer el favor de hacer las compras que ustedes necesitan. En el mientras tanto están cumpliendo la cuarentena, en el caso de esta gente, obligatoria mucho más que del resto, porque es gente que ha regresado de algún sitio considerado como país de riesgo. Que básicamente hoy cualquier país es considerado país de riesgo. Así que si usted hoy ingresa a la Argentina, tiene que hacer 14 días de cuarentena obligatoria en su casa. Bueno, muy bien, Alejandra, recordame datos del tiempo, por favor, y vamos a ir con una entrevista. Dale, a esta hora, a las 9 de la mañana, 49 minutos, despidiendo al mes de marzo con nubosidad variable, jornada calurosa. También se habla de algunos chaparrones para la tarde y 34 grados de temperatura máxima, 26 grados. 2 es la temperatura actual misma, sensación térmica, continúa alta la humedad, 81%. Bueno, ¿lo tenemos en comunicación ya? ¿No? ¿Todavía no? Ah, bueno, en un ratito, en un ratito. Dale. Bien, vamos a entrevistar dentro de minutos nada más, Alejandra. Al segundo paciente que fue diagnosticado como positivo de COVID-19 en la provincia de Misiones, ¿sí? Que es un muchacho que trabaja ahí en la zona de frontera en Puerto Iguazú, ¿sí? Así que con él vamos a dialogar. Él está en buen estado, por suerte, tanto así que puede hablar con nosotros, ¿no? Así que cuando tengamos la chance, en minutitos nada más, yo ya estuve conversando con él telefónicamente. Vamos a entrevistarlo en la radio para que, bueno, nos cuente básicamente cómo está, cómo va llevando la enfermedad, qué es lo que sintió, cuáles son los síntomas básicamente que sintió y qué sintió también ante este fenómeno que estamos viviendo y con el que tratamos de luchar desde los medios de comunicación que son las noticias falsas, ¿sí? Muchas veces vienen esas noticias falsas, la mayoría de las veces de absolutos desconocidos y otras veces esas noticias falsas vienen de gente que tiene inclusive responsabilidades en la función pública, lo cual es todavía más grave. Peor, todavía. Autorizan a las farmacias a elaborar alcohol en gel y repelentes. La resolución autoriza a las farmacias con laboratorios habilitados a elaborar y tener en existencia hasta 5 kilogramos de alcohol en gel y 5 kilogramos de productos repelentes de insectos. El gobierno nacional a través del Ministerio de Salud emitió hoy una resolución en la que autoriza a las farmacias con laboratorios habilitados a elaborar y tener en existencia tanto alcohol en gel como productos repelentes de insectos para la prevención del coronavirus, COVID-19, dengue y zika. En los considerando se destaca que es necesario contar con la disponibilidad de alcohol en gel y productos repelentes para insectos. En la actual situación existe una demanda de esos productos por parte de la población en las farmacias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que excede ampliamente la posibilidad de ser atendida generando ello una grave inquietud y preocupación en los concurrentes a los mostradores de las farmacias de Italia. La medida surge a fin de garantizar el acceso a estos productos teniendo en cuenta que se han registrado casos tanto de coronavirus, COVID-19 y dengue en la población. Bueno, cuando me avisen muchachos en la producción, en la operación técnica, vamos a conversar con Luis Franco. Yo todavía no lo estoy viendo, no sé si ya está, todavía no. Bueno, Luis Franco es inspector de la empresa Río Uruguay y estaba trabajando allí en la zona del centro de frontera en Iguazú cuando lo diagnosticaron con los síntomas de esta enfermedad. Por supuesto, mediante los estudios que se hacen ya también aquí en nuestra provincia en el laboratorio conocido como LACMI, que es el Laboratorio de Alta Complejidad en Misiones. Luis, ¿me estás escuchando? Gustavo Pérez desde Radio Libertad Posadas te saluda. Hola, sí, me estoy escuchando. Muy bien. Me estoy acomodando, lo veo un poco. Está bien, está bien. Luis va a estar también saliendo a través del Facebook de Misiones Online. En este momento hay cerca de 170 personas que están observando ese Facebook, así que allí lo vamos a ver. Luis, en principio te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís en este momento? En este momento la verdad que me siento bien, saludablemente bien. Y por ahí en lo sentimental, por ahí un poco bajón, creo que por ahí no me ayuda mucho. Pero vamos siendo positivos. Sé que la gente me está mandando mensajes para que el ánimo arriba, que el resto de lo que digan la gente fuera lo que no aportan con su opinión, que deja a un lado, ¿viste? Pero así me preocupa más que nada por opiniones ajenas sobre el tema de íntimo, ¿viste? Más familiares. Cuando se meten con mi familia, ¿viste? O sea, algo muy delicado. Nosotros somos una familia humilde, ¿viste? Que jamás nos metimos con nadie. Y siempre fuimos una familia que, más que nada, mi mamá, ¿viste? Que siempre colaboró, ayudó. Y me parece que la gente eso no reconoce tampoco, ¿viste? Es un tema del que vamos a hablar y en extenso en esta nota, Luis. Porque por suerte, lo más importante, que es tu salud, va evolucionando favorablemente. Luis, vos trabajás, estabas trabajando hasta hace unos días cuando se, bueno, se diagnosticó la enfermedad y por supuesto tuviste que tener este reposo obligatorio y aislamiento obligatorio. ¿En dónde? ¿En el centro de frontera trabajabas? Nosotros estuvimos brindando apoyo, yo estuve brindando apoyo a mis compañeros. Nosotros estuvimos despachando la gente que estuvieron ahí en la aduana. ¿En Iguazú? Exactamente, en la aduana de Puerto Iguazú fue donde creo que el tortazo, así como recibieron creo los aduaneros, migración y gendarmería, creo que sin, sinceramente te digo, con mis compañeros, creo que si ellos llegan a dialogar unos con ustedes te van a ser sinceros. Nosotros teníamos que renegar con la gente, teníamos que lidiar con esa gente que no era fácil porque venían acelerados y querían viajar y querían viajar acá, brindarle el servicio, es despacharlo a ustedes, le decíamos, porque no hay otro, nadie está queriendo colaborar, nadie se está queriendo arriesgar de lo que nosotros estamos haciendo. Y así fue, era la discusión y así constantemente y despachábamos, le teníamos a esa gente encima nuestro, le pedíamos que tomen distancia y era peor todavía, aunque mis compañeros se sorprendían porque yo fui el que más me cuidé en lo higiénico, yo me ponía de guante, barbijo, andaba con rocedor, con alcohol y ellos se sorprendieron, me decían, buscite más, el que más te cuidaste, loco, me decían, y mirá dónde está y así, la verdad que me tocó y bueno, acá estoy. Luis, ¿cómo empezaste a sentir los síntomas? ¿Qué fue lo primero que empezaste a sentir? Digo, para que también la gente en nuestra provincia esté alerta cuando le puede empezar a suceder esas cosas. Lo primero que empezó el mío fue la molestia de la cabeza, que me dolía continuamente. Empecé, bueno, a la mañana, después a la tarde de nuevo, y yo decía, o sea, ya me ataladraba la cabeza, dije, no, no es normal. Un dolor muy fuerte, un dolor muy fuerte de cabeza. Me hice la psicológica, dije, esto debe ser eso, dije, viste. Y ahí ya me preocupé, me acerqué al hospital, me hicieron un control todo. Bueno, ahí después me habían puesto un inyectable, me fui, y al siguiente día le había dicho ya que ya no me sentía bien, porque durante la tarde estornudé mucho, y después empecé con la tos. El dolor de cabeza, fiebre que no bajaba, y la tos, la tos, la tos. Y ahí me controlaron porque tuve que comprarme un termómetro, viste. Sí. Me dijeron, empecé un termómetro y controlate la temperatura. Si vos ves que no está normal, acercate. Y bueno, vi que nada era normal y me acerqué, y bueno, ahí ya me aislaron, viste. Gracias a Dios, eso es lo que creo yo que la gente que, más que nada, la gente que estaban expuestas y trabajando, colaborando, creo que en lo que es la frontera, tendrían que controlarse constantemente, estar controlando con el termómetro. Por ahí creo que depende de la defensa de cada uno, creo que todos tienen diferentes reacciones, diría todo, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Fiebre de cuántos grados tenías, Luis? Sí, tenía, primero fue 36.6, 36.7, 37, 37.7, después 38. Claro, iba subiendo. Iba subiendo y yo decía, la pucha, ¿a dónde vamos a viajar? Y ya me empecé a asustar, ¿sabes? Hasta que, bueno, me aislaron acá, enviaron la prueba, una vez que, cuando estuve, estaba nervioso, estaba nervioso, sinceramente estaba nervioso, los doctores me decían que tome con calma, tranqui, que todo va a salir bien. Y bueno, cuando recibo la noticia que dio positivo, sé que, sinceramente, como le había dicho en el otro medio, que me puse mal, ¿viste? Me bajoneó, me bajoneó bastante, me preocupó, ¿viste? Y bueno, la cuestión es que después, bueno, sé que Dios puso calma y paz en mi corazón y eso fue que me tranquilizó, porque estaba todo en manos de Dios, sé que estaba todo en manos de Dios hasta el momento. Y bueno, acá estoy tranquilo, en recuperación. Por el momento yo me siento bien como para, no sé, salir a comer un asado ya. Pero no salgas, pero no salgas, y quedate ahí. A cumplir con los días necesarios, que como debe ser. Por supuesto. En este momento te están viendo muchísimas personas a través del Facebook de Misiones Online, porque le contamos a la gente esta transmisión que está saliendo para toda la provincia en la radio. A su vez sale para toda la provincia, el país y el mundo, con los fanáticos, los fans, los seguidores de Misiones Online, que son más de 400.000. Así que mucha gente te está viendo, Luis, y vemos que estás de buen ánimo, te vemos que sonreís. Eso es, por supuesto, un aliento para todos también, ¿no? con respecto a esto que estamos viviendo. Luis, a partir de que vos empezaste a sentir los síntomas y, bueno, te fuiste a atender como corresponde, ya te mantuviste aislado, ya no tuviste contacto con más gente, ¿no es cierto? No, no, sería... Yo directamente de mi trabajo, como había dicho en otros medios, que de mi trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo, estuve en contacto, sería solamente con mis familiares, pero así también fui lo más cuidadoso posible en la higiene, como hablaba con los médicos, pero que estaban en la aduana, que ellos nos recomendaban cómo hacer, visto, y apenas salían, salíamos del trabajo. Llegar, o sea, yo ni entraba a mi casa, ya pedía, por favor, que preparen un balde con agua, jabón en polvo, lavandina afuera, tiraba mi ropa ahí, y así no me entraba, y bueno, bueno, primeramente antes de entrar a la casa, desinfectaba todas mis pertenencias, que eran mis anteojos, billeteras, todo lo que constantemente estaba usando, viste celular, todo rociado con alcohol, y ahí entraba, me bañaba, y lo que más me sorprendía era que yo le recomendaba lo mismo a mi compañero, y él dio eso a lo que es tan sorprendido, porque yo apenas me terminaba de bañar y hacía gárgara con agua, con sal, agua tibia con sal, todo el tiempo, hasta que me agarraba arcada, todo, y yo le decía, tienen que hacer así, así, chico, todo, te recontra, te recontra cuidaste, Luis, sí, sí, dije, no sé en qué momento fue el descuido, seguramente fue un descuido, entre medio de toda esa gente, lo querían, no me di cuenta, si me estornudaron en la cara, me tosieron, o tocaste, o tocaste alguna superficie, donde estaba el virus, y te llevaste la mano, sin querer a la cara también, no puede ser, sin querer en un descuido, seguramente, viste, porque era un, era un caos, todo eso, que estábamos viviendo ahí, para mí, fue algo de película, viste, nosotros lo único que queríamos sacar esa gente de ahí, era no, nosotros no imaginábamos toda esa gente ahí, entre medio, manteniendo ese virus ahí, en ese sector, y que se expanda, viste, por todo lado, lo único que pedíamos que, sería, les hablábamos con mis compañeros, decíamos, necesitamos sacar de esa gente de acá, le amábamos, para que traigan, para que traigan coches, necesitábamos sacar de esa gente, y, y estuvimos a full ahí, hasta lo último, que, la verdad que, no fue fácil, pero bueno, así que, Luis, yo no sé si los conocés, pero hay mucha gente, que te está, que está escribiendo, al Facebook de Misiones Online, te está deseando, una pronta recuperación, te están mandando saludos, Ceci González, por ejemplo, dice, Luis, cuídate, pone todo en manos de Dios, bueno, después, dice, César Lindström, Carlos Lindström, soy de Iguazú, pronta recuperación, este, bueno, y así, mucha gente que, que va, que va saludando, que va enviándote, buenas vibras, bueno, algunos que preguntan, cómo te contagiaste, ya lo contaste, estabas trabajando ahí, en la zona de frontera, con aquellos argentinos, que, que querían ingresar al país, y que ingresaron, incluso después de, de, de que se estableció la cuarentena, Eliana Vázquez dice, ánimo, Luis, Dios, te libra de esta situación, que nunca te falte la fe, este, Jessica Amarilla te dice, saludos Luis, arriba, que va a estar todo bien, bueno, después, bueno, mucha gente que te va mandando, después ingresá, viene al Facebook de Misiones Online, y ahí, si querés, incluso le contestás a cada uno, todos los lindos mensajes, que te están mandando, Luis, vamos a, a la parte de las noticias falsas, me interesa mucho hablar de esto, lo hablamos todo el tiempo, acá en la radio, lo tratamos en Misiones Online también, es una lucha, creo que de gobierno, de medios de comunicación, contra esos audios, contra esas publicaciones, que lo único que hacen es, generar pánico, y lastimar, ¿no? Lastimar a aquellas personas, que se nombra, y pánico en el resto de la, de la población, a veces con origen desconocido, y otra veces con gente, decíamos hace un rato, con responsabilidades, sé que hasta, la secretaria de gobierno, de Puerto Iguazú, estuvo, diciendo cosas, sobre tu comportamiento, sobre supuestas reuniones, que mantuviste, sabiendo ya que tenías la enfermedad, y todo eso, te lastima a vos, y lastima también a tu familia, porque encima son cuestiones falsas, Luis, ¿no es cierto? Exactamente, así es, como estuve, dialogando con otros, que, que lo que más me, no sé si reírme, o llorar, o de bronca, ¿viste? Porque, sé que mi situación fue, lo laboral, de la casa, de casa, al trabajo, no tuve tiempo, como había escrito, a varios ayer, no tuve ni tiempo de respirar, como para decir, bueno, voy a saludarle a fulano, no, o sea, yo iba a descansar, me dormía, me levantaba al rato, y decía, bueno, yo sé que habían otros compañeros, todavía trabajando, como, nos intercambiábamos, de turno, y decía, bueno, tengo que ir a darle una mano a ellos, lo mío, lo mío sería, mi pensamiento, porque todo el tiempo, veía, veía las redes sociales, y decía, miraba la foto de la gente, que se llenaba de gente, y decía, no, me tengo que ir al día, o sea, que, tiempo para reunirme con, con nadie, no tuve, sé que, le conozco a Gabriel, siempre compartimos, toda la vida. Perdón, cuando decís Gabriel, decís Gabriel Llamas, ¿no? Que es un, una, un dirigente político de Iguazú, para que la gente lo sepa. Exacto, que es Gabriel, es la publicación, que, que se estuvo, ¿Hola? Ahí, parece que perdimos la, el audio de, Luis, Luis, ¿me escuchás? Parece que. Yo te escucho, me están entrando las llamadas, por eso. Ah, ok, ok, dijiste, es la publicación, y ahí se cortó, ¿qué, qué dijiste después de eso? Eso, lo que, te estaba nombrando, sobre el tema de la publicación, Gabriel Llamas, y Fabián de Sá, sé que compartí, bueno, más íntimamente, es con Gabriel Llamas, y Fabián de Sá, sí, también he compartido, trabajamos, junto en la campada. Bueno, parece, pero la cuestión, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 se entrecorta, parece que justo hay alguien que te está llamando, y se complica. Sí, sí, no, cuando es momento de llamar, la cuestión es que, algo que me empezó a sentir mal a mí, que fueron amigos míos que me mandaban capturas, mirá, están compartiendo esto en los grupos barriales, me decían, viste, de, de la secretaria de gobierno, que he reunido con Fabián de Sá, y con Gabriel Llamas, en, en grupos barriales, o sea, que yo estaba en reuniones por ahí. Claro. Y, o sea, algo que, yo, yo me enteré después, viste, al día siguiente me enteré, o sea, le digo, ni tiempo de nada, o sea, ¿para qué? Apenas por ahí me puedo mensajear con ello, viste. La verdad que, algo que eso me hizo sentir mal, y también mi vieja me manda, ayer justamente me mandó un audio, por eso fue el motivo de que, que reaccioné, y me empecé a sentir mal cuando ella me mandó un audio, me dice, Lucho, eh, me estoy sintiendo mal, me siento mal porque, estoy escuchando todo lo mal que están hablando de nosotros, de nuestra familia, y, y de vos, que están difundiendo cosas falsas, y ahí le dije, mami, pasame, yo necesito tener pruebas, de los audios, de captura, mandame, porque si no, eh, si no la gente hacen cosas por ahí sin saber, y ahí me, me mandó, y bueno, ahí tuvimos las pruebas, y, y eso son, la gente, audio, eh, la verdad que, me decepciona, viste, porque creo que, como había dicho en otro medio, en este tiempo, que es muy delicado para mí, para mi familia, creo que donde, deberíamos apoyarnos entre todo, creo, como ciudad, eh, no dividirse en color político, ni nada, sino que deberíamos colaborar entre todo, viste, en este tiempo, yo había dicho eso en un video mío, al principio, lo vimos, apenas tuve el diagnóstico, que me dio positivo, eh, yo pedí, esto no es momento de crítica, viste, sino que es momento de reflexionar, de, de tomar conciencia, viste, y de colaborar entre todo, viste, quedarse en su casa, el que puede, puede quedarse en su casa, se queda, y bueno, el resto que tiene que cumplir con su labor, bueno, tiene que cumplir, y, y estar con su cuidado higiénico totalmente, viste. Bien. Luis, eh, este mensaje que, que das, también tiene que servir para todos, todos los otros, todo el resto de la gente, en, en la provincia de Misiones, más allá de si hay o no hay un caso confirmado, en su localidad, que ahora, hasta ahora solamente tenemos una en Posadas, y una en Iguazú, que es el tuyo, esto de no compartir noticias, que uno no sabe el origen, ni, ni sabe si realmente son ciertas, más que noticias, este, publicaciones, y, y audios, de, de cualquiera que se le ocurre grabar o escribir algo. Sí, la verdad que, lo que dialogaba y me preguntaban, lo de, lo del otro medio, sobre el tema de la captura del hijo del intendente también, que hizo una publicación como, burlándose, viste, que, que yo estaba dando vuelta por, por ahí, o sea, por qué no cumplí con mi cuarentena, y, me re decepciona, viste, porque sé que, yo siempre fui un, un chico, así, humilde, de saludarle a todo, y sé que a él siempre lo saludé, así como el resto, o sea, nunca, sé que por ahí, momento de campaña, por ahí nos tiramos, viste, de bardo, todo, pero, lo cruzamos, o sea, todo el tiempo, le he saludado a él, todo, y, y después, bueno, que tiré esa publicación que me mandaron las capturas y los comentarios que fueron diciendo, para mí fue un golpe bajo, sabiendo que yo acá estoy tratando de recuperarme de a poco, viste, creo que en lo político se están yendo por ahí un poco de la raya acá en Fuerte de Iguazubi. Están aprovechando la situación, en todo caso, para pegarte a vos, porque perteneces a un espacio político distinto al que hoy gobierna Puerto Iguazú, están aprovechando tu enfermedad, Luis, ¿no es cierto? ¿Es eso lo que sentís? Exactamente, eso es lo que, por eso dije, viste, que creo que no es momento de crítica, o sea, no hay color político en este momento, creo, a nivel nacional, provincial, como así también, lo pienso acá en mi ciudad, y creo que me parece que acá en la ciudad hay algo muy particular, viste, que me parece que no están entendiendo, en este momento que es muy delicado, me tocó a mí, bueno, le podría haber tocado a otra persona, pero me tocó a mí, y bueno, acá lo estoy llevando de a poco, estoy luchando contra este, esta pandemia, este virus, y bueno, de mi parte veo que, que no están colaborando mucha gente, pero estoy muy agradecido a todos los que están colaborando también, y bueno, le agradezco a Elio, que, que creo que las críticas de Elio me va a fortalecer bastante también. ¿Qué te dicen los médicos? Luis, ¿cuándo vas a tener el alta? Más allá de que incluso con el alta vas a tener que cumplir esa cuarentena, ¿no es cierto? Ese, 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 ese confinamiento obligatorio de, de por lo menos dos semanas, supongo, quizás más después de la enfermedad, vos, vos sabrás mejor que nosotros. Sí, por el momento no, no me dieron los días todavía, o sea, me dijeron tener todavía un par de días, así que, no sé, está entre los 12, 14 días, me dijeron, así que tomarlo con calma, que, que bueno, después, bueno, tengo que ir a cumplir mi cuarentena también, como siempre dije, estoy acá guardado, por mi cuidado, por, por mi familia, por la gente que me rodean, estoy haciendo todo esto, y luchando por, por todo ello, ¿viste? Y, bueno, esperando mi pronta recuperación, y bueno, a cumplir mi cuarentena en casa, guardado, para, hasta que, que pase toda esta pandemia también, ¿viste? Claro. Vos nunca necesitaste asistencia respiratoria, ni nada de eso, Luis, ¿no? No, por el momento, creo que no, me imaginé eso, me imaginé, ya, viste que uno entra en pánico, cuando ve las, 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 los medios internacionales, mundiales, y, yo me imaginé, bueno, acá, esto había empezado a empeorar, dije yo, y, y bueno, no sé, mi punto de vista, bueno, aparte de lo, del, del, de otra, de, ¿cómo te puedo explicar? Será mi punto de vista en las creencias, vendría a ser, que, yo confié mucho en Dios, entre todo en manos de Dios, lo mismo me decían los médicos, ponete tranquilo, y, y sé que, con las oraciones de mucha gente, que, creo que eso fue lo que, que más ayudó, porque, no sé si, si estaría acá hablando con ustedes, o, o estaría, no sé, en tu lado, la verdad que en ningún momento, no, no, tuve ni un aparato puesto, acostado, ni nada, puedo estar sentado, acostado, caminando, todo, puedo hacer todo, gracias a Dios. Bien, bien, ante última pregunta, y te prometo que te dejo, la gente que estuvo con vos, tu entorno familiar, todos están siendo correspondientemente, este, vigilados, asesorados, por las dudas, que aparezca algún síntoma. Exactamente, eso es lo que doy, gracias a Dios, por el apoyo, viste, que, que me brindan de arriba, así como estuve comunicado, que por favor, viste, que, lo que me preocupaba era mi familia, viste, y, gracias a Dios, bueno, el hospital estuvo a disposición, los doctores, eh, el doctor, la verdad que doy gracias, que él, está constantemente en contacto conmigo, y, fueron, asistieron en la casa de mi mamá, estuvieron encima, arriba, todo el tiempo, de mis hermanos, estudios, de la capitalidad, gracias a Dios, dio todo bien, así que, eso es lo que, doy gracias a ellos, y, y así también a, a los, los gobernantes de la provincia, que es Oscarcito, eh, Marcelo, también, el ministro de gobierno, que estuvimos comunicados, la verdad que, estoy muy agradecido con ellos, que me están brindando todo el apoyo, que ellos, que ellos tienen, en su alcance, viste, así que, y la última, eh, vos fuiste uno de los primeros, porque viste que los estudios, se enviaban al Instituto Malbrán, de Buenos Aires, el tuyo, se hizo en el Malbrán, o se hizo acá en Misiones, en el ACMI, primeramente, se envió acá, en Posada, ajá, creo que de Posada, no sé dónde, la cuestión es que, que me mandan, y me dicen que dio positivo, sí, ahí, como que me sentí, esas primeras horas, me empecé a sentir mal, y después, al rato, me mandan, de nuevo, que, a nivel nacional, sería el día en Buenos Aires, creo que mandan, sí, dio positivo, también, y ahí, fue para mí, un choque, muy fuerte, que, gracias a Dios, después, tuve paz y tranquilidad, en mi corazón, que, no iba a estar bien. ¿Cuánto tiempo, Luis, entre que, que te informaron a vos, que dio positivo, y te informaron a vos, como corresponde, ¿no? En principio, se enteró el resto de la gente, digo, a través de, del gobierno que informó, a través de la población, de los medios de comunicación, ¿cuánto tiempo pasó, entre una cosa y la otra? Creo que, creo que no pasó, cuando me informaron, creo que pasó 30 minutos, ¿no? Una hora, más o menos, porque yo por ahí, estaba un poco bajón, ¿viste? Sí. Si no me equivoco, creo que fue así, no, no te sabría decir muy bien. Bien, pero, pero fue ahí, te enteraste vos, y se enteró la provincia de Misiones. Exacto, cuando me enteré, así, bueno, ahí me estuvo, me llamó el, el gobernador, y me dijo, tranquilo, tranquilo, Lucho me dijo, tomarle con calma, que, gracias a Dios, lo tuyo, lo tuyo tiene, es, compatible, bueno, me había equivocado en el video, dije compatible, porque estaba nervioso, pero, bueno, di el anuncio en el video, al rato, le dije que, estuve hablando con ellos, que iba a dar un, un anuncio, me dijo que no te haga drama, anunciar, decir lo que vos tengo que decir a la sociedad, y bueno, me sentí libre, y, y bueno, y hablé con, con la gente de las redes sociales, que son, tengo mucha gente, muchos familiares ahí, y creo que, ahí fueron, que se enteraron todos. Fuerza Luis, fuerza Luis desde Posadas, te mandamos, y toda la gente que te está viendo, y te está escuchando, también te mandan esa, esa fuerza, gracias por hablar con nosotros, eh. Un saludo a todos, chau, chau, abrazo. Hasta luego, hasta luego Luis, estábamos hablando con Luis Franco, eh, a través de la radio, a través del Facebook, de Misiones Online, Luis Franco, es la segunda persona, que fue diagnosticada, como un caso confirmado, de COVID-19, en la provincia de Misiones, es decir, coronavirus. Él, es inspector, de la empresa de transportes, Río Uruguay, estaba trabajando, para, llevar a toda esa gente, que, ante el cierre de los aeropuertos, empezó a entrar por Brasil, viajaban a Brasil, tanto los que se fueron, de vacaciones a Brasil, como los que se fueron, a otros lugares del mundo, y por los cielos abiertos, brasileros, iban a Brasil, e intentaban ingresar por Iguazú, de hecho, lo hicieron, ingresaron por Iguazú. Acuérdense ustedes, esos días, donde había un montón de gente, acumulada, ahí en la frontera, y no estaban funcionando, los servicios de colectivos, ni aviones, nada, por orden del gobierno, el gobierno, el gobierno, le pide a la empresa Río Uruguay, que colabore, con el traslado de esa gente, hacia las provincias, de donde eran oriundos, la empresa pone a disposición, una veintena de unidades, y por supuesto, el personal, para las mismas, y entre el personal, estaba trabajando, Luis, que tuvo contacto, con esa gente, que vino de afuera, y evidentemente allí, se contagió de la enfermedad. Quiero quedarme, con algunas cositas, de lo que dijo Luis, sobre el final de la nota decía, se enteró él, después de los estudios, hechos en Misiones, y ratificados en Buenos Aires, y a la hora, o menos de una hora, lo sabía toda la provincia, de Misiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué les quiero decir con esto? Basta con esa estupidez, de se oculta la información, tapan todo, y todas esas, quería utilizar la palabra, agansada, y me parece que, que corresponde. Basta con ese tipo de cosas, basta de guiarse por los audios, basta de guiarse por las publicaciones anónimas, remítanse a la información oficial, que brinda datos certeros, nadie escondió el caso de Luis, a la hora lo sabíamos todos, inclusive Luis le avisa a los gobernantes, yo quiero grabar un video, quiero contarle a la gente que me está escribiendo como estoy, hacelo con total libertad, le dijeron, y lo hizo. Mucha responsabilidad a todos, todos necesitamos tener mucha responsabilidad con el manejo de esto, para no lastimar familias, para no escrachar a nadie, para que no discriminen a nadie, para no asustar a nadie, y especialmente cuando tenés, o la posibilidad de un micrófono o una computadora y escribir en un medio de comunicación, o te brindan un micrófono porque sos un funcionario público. Hay gente que está aprovechando la situación para pegarle a sus rivales políticos en Puerto Iguazú, diciendo cosas que no son, básicamente. Lo importante es que Luis está bien, eso es lo más trascendente de todo esto. Son las 10 y 23 minutos, vamos a una pausa, ya volvemos. Comunicate con Radio Libertad y Misiones Online. Mensajes.